Y bueno, luego con el tiempo pasó a trabajar en otras cosas, pero sí que dejó un poso que yo creo que fue muy importante durante toda su vida. Quizás es una matemática un tanto heterodoxa la suya, porque mi padre era un experto en preguntas. Normalmente decía que había muchas más preguntas que respuestas, había muchas más incógnitas y cosas por ir descubriendo. Y en lo que es ya la relación de la matemática con su obra, yo creo que hay una serie de pasos que son mentalmente muy importantes, fueron para él. Que fue ese paso que dio de su preparación en la universidad para las matemáticas, el estudio que tuvo que hacer, y luego el trasladar esto al mundo del arte. De repente, él fue dándose cuenta de algunas cosas que quizás son muy sencillas, si no las cuento a entender, pero que le supusieron, yo creo, una gran ayuda. Una de las cuestiones, vosotros, además aquí estáis unos expertos matemáticos, pues un tema era la geometría. La geometría era algo que, después de haberla preparado mucho para sus estudios, cuando comenzó a trabajar como escritor, empezó a hacerse esas preguntas que se hacía él. Y una era, ¿cómo podía ser que Eutrides, al definir la geometría, define el punto como un lugar sin dimensión? Claro, desde el punto de vista suyo, como una persona que trabajaba con los conceptos del lugar, el lugar, un lugar tiene que tener una dimensión, yo no podía comprender, claro, trabajando un material, cualquier cosa que hacía tenía una dimensión. Entonces, empezó a tener unas dudas, empezó a leer, antes de Eutrides, cómo se llegaba a esta definición, porque Eutrides había definido ese punto como un lugar sin dimensión. Y bueno, en base a mirar y a remirar las cosas, empezó a descubrir que antes de Eutrides había un ángulo en Grecia que se llamaba Gnomon, y que era el ángulo que hacía un hombre con su sombra. Y ese era un ángulo que estaba vivo, ya no era un ángulo definido con unos grados, sino que era un ángulo vivo. Y sí, os fijáis en sus obras, fue el ángulo predominante en él, el lugar del ángulo de 90 grados, porque el ángulo de 90 grados para él era un ángulo, en cierta manera, imperferente, no se relacionaba con los demás ángulos, era demasiado estricto, la construcción, muchas cosas, todo estaba basado en ese ángulo, y él prefería utilizar este otro ángulo, que era el Gnomon, y esa sombra de un hombre nunca es exactamente de 90 grados, el hombre siempre tiene un pequeño movimiento, es algo que está próximo, pero no lleva a ser. Entonces, este era uno de los conceptos. Luego, otro concepto que trabajó muchísimo era el de la escala. Yo nunca le vi a mi padre hablar de grande o pequeño, si decía, grande o pequeño, ¿qué es grande o pequeño? Las cosas son grandes o pequeñas cuando se las compara con otras. Ese concepto de escala, la escala que debe tener una obra, dependiendo del lugar donde va a estar, cómo se adapta a los diferentes espacios, entonces esa visión, las diferentes escalas, esos cálculos, en muchos casos eran cálculos mentales, pero eran cálculos que entiendo, porque finalmente la escala la da el hombre. Lo que es más grande que nosotros es grande, lo que es más pequeño es pequeño, pero hay otra escala, y la escala de la naturaleza, la escala de naturaleza, algo que quizás para nosotros es enorme, en un espacio natural, es algo mínimo. Entonces, todas esas problemáticas, yo creo que esos conocimientos que tuvo de matemáticas, pues le sirvieron mucho durante su vida, desde luego los mérito y los pensó mucho. Quizás vosotros, ahora que sois jóvenes con las matemáticas, estáis pensando en un futuro que pueda ser, quizás alguno algún día pueda ser un artista, y penséis en cosas que se relacionan con lo que habéis estudiado, nunca se sabe. Pero bueno, a mí me gustaría felicitaros porque estáis aquí los campeones de la Olimpiada, y para nosotros, desde luego, es un honor que llevéis el nombre de nuestro padre, y ya pues, si en las finales estáis adelante también, ahorrará. Bueno, gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Quiero agradecer la presencia de Michi Ida, que en la representación, por supuesto, de la familia, nos ofreció todas las facilidades para que nuestra Olimpiada pudiese llevar su nombre. Es que es Ricardo Scolis. Después de más de 10 años de celebración de esta Olimpiada, 13 ya, podemos decir que es una actividad plenamente consolidada, con una gran participación de los centros públicos y concertados de nuestra comunidad. Este año, concretamente, la participación ha sido de 108 centros y han estado distribuidos de la siguiente manera. 46 centros públicos y 62 centros privados concertados. En total, 108, como decía. Por territorios, en Araba, 23 centros alaveses, del territorio histórico de Vizcaya, 52 y del territorio histórico de Quibuzcoa, 33. Y aquí suena, fase edo, aldi bitan, buruitzen da Olimpiada o. Le lengua aldia, le lengua fasean, parte hartzen duten, ikastetxetan bertan, gauzatzen da. Ikastetxeko irakasle, ikastetxeren tamañaren arabera, bi edo, iruitikasle, autatzen dute, azke entxampar. No puedo dejar pasar la oportunidad, portanto, sin agradecer a todo este profesorado, a todos los profesores y profesoras de los cuales estáis aquí hoy en una representación. Os tenemos que agradecer vuestra colaboración desinteresada. Sois necesarias y necesarios para llevar adelante esta Olimpiada. En esta primera fase, el número aproximado de alumnos y alumnas participantes, en total, ha sido de 3.200. Hay que mover toda esta cantidad de alumnos, ¿eh? Y en la fase final, celebrada en cada una de las tres capitales, han participado un total de 246 alumnas y alumnos. Pero más allá de las cifras, es necesario resaltar, creemos que es necesario resaltar, alguno de los objetivos y el marco en el que consideramos que se sitúa esta Olimpiada. La Olimpiada no se plantea como una actividad aislada, sino que pretendemos que tenga repercusiones en la vida del aula, en la vida ordinaria del aula. Actividades como esta tratan de dar una oportunidad al disfrute con las matemáticas, a la satisfacción que provoca la superación de pequeños retos intelectuales o a sacar las matemáticas del aula y hacerlas visibles en otros ámbitos. Todo ello estimulando la creatividad, la habilidad para resolver problemas no rutinarios y la autonomía en la toma de decisiones. Esta Olimpiada Matemática de Euskadi trabaja, por tanto, podemos decir que trabaja las matemáticas y algo más. Las últimas evaluaciones internacionales, Pinsa Teams, por ejemplo, pusieron de manifiesto determinadas credencias en la formación de nuestro alumnado. Fundamentalmente, en las dificultades para aplicar los conocimientos a situaciones reales o cotidianas. En nuestra comunidad asumimos el reto de mejorar estos aspectos, estas credencias. Las evaluaciones de diagnóstico realizadas en nuestra comunidad ponen en manifiesto el interés de esta Administración vasca por conocer la marcha de nuestro sistema educativo, en concreto, la marcha de la competencia matemática. Los últimos datos correspondientes al año 2013 nos dicen que tenemos un 15,2% de alumnado de segundo de educación secundaria y obligatoria en el nivel inicial en esta competencia matemática. Un 15,2%. Un 58,6% en el nivel medio. Y un 26,2% en el nivel avanzado. Son datos, no son datos malos, porque entre los objetivos fijados por instituciones europeas nos encontramos con que uno de los objetivos es que en el nivel inicial, en las diferentes competencias matemática, lectora y científica, no haya más de un 15% de alumnado. Por lo tanto, en matemática estamos ahí, pero es cierto, asimismo, que son datos que podemos mejorar y que creemos que nosotros en nuestro sistema educativo podemos plantearnos objetivos de mejora. Para eso son estas evaluaciones, precisamente, no son solamente para conocer dónde estamos, tenemos que saber dónde nos encontramos cada uno, cada alumno, cada central del conjunto sistema educativo. Pero el objetivo final de todas estas evaluaciones es no conformarnos con esos resultados y plantearnos siempre objetivos de mejora. Sin rankings, pero objetivos de mejora, sí. Actividades como esta olimpiana matemática, donde se impulsa la resolución de problemas, donde se priman los procesos de razonamiento, argumentación, comunicación, por encima de procesos algorítmicos o mecánicos, colaboran sin duda en este proceso de mejora de la enseñanza de las matemáticas. Los problemas considerados en sentido amplio, ya sea en el ámbito de la lógica, del azar, de la geometría o de los números y del álgebra, van más allá de los contenidos específicos y contribuyen a desarrollar capacidades generales necesarias también en otros ámbitos de la vida, como, por ejemplo, en la realización de argumentaciones y razonamientos correctos, en la capacidad crítica, en la capacidad de generalización, en la creatividad, en la constancia, en la flexibilidad, etc. Por vuestros excelentes trabajos, este departamento no quiere dejar de recordar que la Olimpiada Matemática es una actividad dirigida a todos los alumnos y alumnas, no sólo a los alumnos y alumnas que les gustan las matemáticas o son más brillantes. Por sus características contribuye a mejorar tanto la equidad como la excelencia del sistema educativo. Para que se entienda esto muy bien, van íntimamente unidas equidad y excelencia. Es que la excelencia no existe, no desarrollamos la excelencia sin equidad. Pretende fomentar el que todos y todas tengan la oportunidad de poder trabajar. La línea que antes decía, lo que sin duda será beneficioso para su formación integral. El departamento impulsa esta convocatoria en el convencimiento de que puede actuar como un catalizador que genere buenas prácticas y metodologías adecuadas en el trabajo diario del aula. En esas pequeñas y tan difíciles olimpiadas diarias. Soy unak, iragaz de i, euskoja para izzaren isenean, Eta bereziki eskuntza, eskuntza politika eta kultura saianaren izenean. Egin duzuen aleginagaitik. Erakutzi ditu zuen kompetentzia gaitik. Eta emaitzen gaitik eren oski. Soriondu esezik eskara bat eginez amaituko du. Erakutzi duzuen gaitasun hori. Seuen burua garatzeko, seuen bizitza moldatzeko esezik, Seuen buruan laguntzeko ere erabilitzea, hori da, gure eskara. Eskuntzanen el burua, seuen esale teikasleak, Baina, zuen esiketaren eta prestakuntzaren bidez, Dizante edin zan laguntzia ere bada eskuntzaren el burua. En hona guena, atoros, etodes eta eskerretesko, Gona etortzea gaitik, gurekin batera, Ba, lan buski honen emaitza, Gurekin batera, emeagia horrekmen ospatzea gaitik. Gurekin batera, ko, ba, onain eutortea gaitik. Eskerrikasko. Eskerrikasko. Horren, hasiko, hasiko, bara, susen susenean, estari gaitarekin, Baina, hasi haurik, ni bakarrik, batxorre antolatxelen aldetik, Bitoza komentatzeko, Esker, Leningo eta behin, eskatu nahi diogun esko, hori xari bere babesa gaitik, eta bere laguntza gaitik, zaitasuna, zaitasun, beti mantendu digute, bere laguntza eta bere babesa, eskerrakor. Eta baita ere, kasio enpresari errekonezitu behar dugu.